En Mallorca y Menorca, una de las principales comunidades arbóreas están formadas por encinas. Estos bosques son refugio de numerosas especies de fauna y flora. Recientemente, los encinares de Mallorca, como ya ocurrió en Menorca entre los años 2006 y 2012, se han visto afectados por un insecto, cuya explosión poblacional ha generado importantes daños con defoliaciones muy intensas, que de seguir así durante los próximos años, sumado al resto de patógenos que afectan a los encinares, podrían generar serios problemas. Limandria dispar, conocida como lagarta peluda, es un insecto lepidóptero que en fase de oruga se alimenta principalmente de las hojas y brotes de encinas, aunque puede llegar a afectar hasta 500 especies vegetales distintas, provocando importantes defoliaciones. Las orugas viven unos dos meses, desde finales de abril a junio, durante los que pasan por distintos estados larvarios. Durante el primero, también denominado fase espejo, las orugas de unos 3 milímetros, muy peludas y oscuras, permanecen sobre la puesta. Después, se desplazan rápidamente en una búsqueda continua de recursos. Saltan y se descuelgan por los hilos de seda que producen. El viento es uno de los principales factores de dispersión. En sus tres últimos estados larvarios, pueden llegar a alcanzar entre 45 y 75 milímetros de longitud y adoptan su coloración definitiva. Son muy características las dos manchas frontales en la cabeza, así como sus segmentos torácicos, los primeros azulados y el resto rojizos. A pesar de tener el cuervo recubierto de pelos, estos no son picantes. Es en esta fase cuando causan los mayores daños. Las hordas de orugas arrasan la vegetación que encuentran a su paso. Al final del desarrollo larvario, las orugas se transformarán en crisálida. Generalmente se agrupan en troncos, ramas o ramillas, pero también pueden hacerlo en hojas y rocas. Esta fase suele durar unos 10 o 15 días, hasta que eclosionan convertidas en mariposas adultas durante el mes de junio. La fase de mariposa es la más corta de todas. Dura solo unos 5 días aproximadamente. Durante este tiempo, los machos buscan frenéticamente a las hembras. Ellas, más robustas y blanquecinas, apenas se desplazan. Sus potentes feromonas traen a los machos desde grandes distancias. Estos, más pequeños y oscuros, son incansables voladores. Una vez fecundada, la hembra pondrá entre 200 y 500 huevos. Aunque excepcionalmente se han encontrado puestas de hasta 1.500 huevos. Aglutinados en forma de plastón ovalado de color amarillento y protegidos con las escamas abdominales de la hembra, suelen colocarlas en zonas protegidas y la cara interna de las ramas. Aunque también se pueden observar en piedras cercanas. Esta fase es la más larga de todas, permaneciendo como huevos hasta la primavera siguiente, un momento en el que eclosionarán y nacerán las primeras orugas. En la actualidad, los encinares mallorquines están siendo afectados por diversos factores. La proliferación del gran capricornio y, sobre todo, de la cabra silvestrada, que compromete gravemente el regenerado, han provocado su deterioro y envejecimiento. Estos y otros factores hacen especialmente vulnerables a las encinas. Las defoliaciones no provocan la muerte del árbol, pero lo debilitan y lo predisponen al ataque de otros patógenos que sí podrían matarlo a medio plazo. La lagarta peluda es una especie que aparece cíclicamente, con episodios epidémicos que pueden tener una duración de entre tres y cinco años, en los que provocan alarmantes defoliaciones, principalmente en los bosques de encinas. Pasado este tiempo, la plaga se autorregula y decrece de forma muy importante. Para controlar la plaga de la oruga peluda, el Servicio de Sanidad Forestal ha puesto en marcha un plan de lucha integral que contempla toda una serie de actuaciones para conseguir reducir los daños de este insecto hasta límites tolerables para los árboles, disminuyendo también las molestias para las personas. Una de estas actuaciones es la instalación de trampas para la captura de las mariposas macho de la especie. El modelo de trampa es la seca, tipo G, cebada con la feromona de atracción sexual específica para este insecto. Deben estar instaladas antes del 15 de mayo, de manera que aseguremos capturar las mariposas macho antes de que fecúen a las hembras. Las trampas, además de reducir el número de progenitores, ofrecen una información muy valiosa sobre el ciclo biológico de la especie y su incidencia. Una actuación eficaz contra las orugas de Limantria Dispar es el uso de productos fitosanitarios. La pulverización terrestre se realiza en superficies poco extensas y dotadas de caminos de fácil acceso a las encinas afectadas. Para ello, se usan productos clasificados con la más baja toxicidad y respetuosos con las abejas. Para masas extensas e inaccesibles, el tratamiento aéreo se hace imprescindible. Estos se basan en pulverizar un producto insecticida en dosis muy bajas, de entre 2 y 4 litros por hectárea. Todo ello controlado por equipos de gran precisión y por personal técnico que aseguran la correcta deposición del producto. La oruga peluda, plaga autóctona de la península ibérica, tiene multitud de reguladores naturales que en condiciones normales ayudan a controlar la plaga. En Baleares se han detectado y estudiado algunos de ellos como parasitoides de huevos, de crisálidas y de orugas o depredadores, como las aves insectívoras o el carávido calosoma psicofanta. Todas aquellas actuaciones encaminadas a favorecer, potenciar o incrementar estos enemigos naturales son importantes como un método más para el control integral de la plaga. A pesar de que prácticamente han dejado a las encinas sin hojas, éstas son capaces de rebrotar al cabo de 20 o 25 días. Pero defoliaciones sucesivas, junto a climatología extrema, los numerosos patógenos y la degradación del regenerado, pueden comprometer seriamente este importante ecosistema. Los trabajos de planificación, contención y control de esta oruga, en colaboración con el resto de administraciones y los propietarios forestales, son decisivos para reducir los daños causados por esta especie, cuyas explosiones poblacionales sobrepasan los límites tolerables para nuestros encinares. Gracias.